En enero de 2012, las oficinas de empleo de la región contaban con 176 orientadores laborales interinos que se encargaban de las tareas de prospección y orientación laboral. Desde el 31 de diciembre, la región tan solo cuenta con ocho personas que se encarguen de estas tareas, de las que seis se encuentran en la provincia de Albacete, una en Cuenca y otra más en Guadalajara. Comisiones Obreras denuncia que esta situación supone el desmantelamiento de las oficinas de empleo públicas en la región para dar paso a la empresa privada. Consideramos que no es justo que el drama de miles de desempleados se ponga en manos de agencias de colocación que tienen ánimo de lucro y que, evidentemente, van a tratar con datos personales de los desempleados que entendemos que no van a tener el mismo tratamiento que cuando esto se hacía por el servicio público de empleo y por profesionales públicos que tienen un compromiso de servicio público que, evidentemente, no lo tienen las agencias de colocación de empleo. Como consecuencia de la amortización de las 176 plazas, Comisiones Obreras denuncia que ya se han dejado de prestar ciertos servicios como los talleres formativos o las visitas a empresas que realizaban los técnicos asesores de empleo y que también se verán afectados programas como Prepara, el Renta Activa de Inserción para desempleados mayores de 45 años o los puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Uno de ellos, por ejemplo, son los puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Este colectivo, que bastante tiene con ser un colectivo de mujeres maltratadas, tenía una consideración especial en las oficinas de empleo, tenían un tratamiento más individualizado y profesional que el que se daba al resto de los demandantes de empleo y esos puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género los llevaban los orientadores laborales de las oficinas. Luego ya no hay nadie para llevarles esa atención particular. Además de los desequilibrios entre las diferentes provincias, desde Comisiones Obreras también denuncian que las tareas de orientación se están realizando por personal administrativo que no cuenta con la formación necesaria para hacerlo.